continuamos con más entrevistas precisamente vamos a hablar sobre el tema de que la asamblea no autorizó enjuiciar penalmente a la legisladora ana galarza acusada de presunta calumnia a juez electoral ángel torres la moción de negar el levantamiento de la inmunidad recibió 113 votos por parte de la asamblea nacional y para hablar de este tema nos acompaña pues vía sun ana galarza asambleísta de construye qué tal buenos días asambleísta y bienvenida a un noticias muy buenos días muchas gracias por la invitación este espacio un saludo cariñoso a todas las personas que nos están acompañando estoy dirigiéndome a la asamblea nacional por si acaso no soy yo la que estoy manejando yo estoy de pasajera porque por supuesto que respetamos las normas de tránsito con respeto a lo que usted mencionaba que la asamblea nacional no dio los votos para que me levante la inmunidad y que el juez ángel torres me pueda enjuiciar vamos a poner un poco en contexto sucede que nosotros le dijimos al presidente daniel no boa que no era una buena idea que pacte con el correísmo al entregarle la primera vicepresidencia a la asamblea nacional la comisión de fiscalización porque porque ellos tienen una agenda política propia y sabíamos que en cualquier momento pues iban a tener impases entonces del presidente es en perro se puso enojadito y no le pareció que le digamos que no era buena idea que pacte con el correísmo y en una entrevista en guayaquil mencionó que somos destruye que somos una basurita y que deberíamos desaparecer días después de eso le nombra al hermano de diana tamain coincidentemente al hermano de diana tamain un alto cargo diplomático en los eeuu y coincidentemente en esos días diana tamain pone una denuncia en contra de construir va la denuncia al tribunal contencioso electoral y llega al despacho del juez ángel torres y coincidentemente en esos días le nombran al yerno del juez director de adn loja y va a ser el candidato a la asamblea por adn loja coincidentemente y coincidentemente el juez falla en contra de construye ilegalmente y nos eliminan del registro electoral coincidentemente con lo que decía el presidente en su entrevista en guayaquil cuando se enojó porque le dijimos que era mala idea que practicó el correísmo como era ilegal el fallo del juez ángel torres se le puso una denuncia en fiscalía por prevaricato y también se apeló y el tema de la eliminación de construye subió al pleno del tribunal contencioso electoral y coincidentemente vía decreto ejecutivo el presidente daniel noboa le nombró a la esposa del juez ponente como gerente de la exageré pero la esposa no se prestó para esto y no aceptó y los jueces del tribunal contencioso electoral en su pleno no le dieron la razón ángel torres nos dieron la razón a construir en derecho y no nos eliminaron del registro electoral entonces en todo este proceso yo había dicho públicamente que está claro que es del gobierno el que está interfiriendo en la justicia que eso es un presunto tráfico de influencias que no es nuevo que ya lo hemos visto en metástasis y purga y que es evidente que el juez ángel torres falló ilegalmente porque alguien no le nombraron el director de adn loja entre otros temas más entonces el juez ángel torres se sintió ofendido y me presentó una querella porque se ofendió y dijo que su nombre vale un millón de dólares así que yo como soy asambleísta y tengo fuero de corte nacional y como es una querella es un tema de acción privada y no interviene fiscalía sino directamente un juez el juez por un tema meramente procedimental no porque ángel torres tenga la razón sino porque es un tema meramente procedimental mandó a la asamblea nacional la solicitud para levantar o no mi inmunidad asambleísta a lo que la asamblea le respondió así es asambleísta el juez torres pues indicó bueno negó y dijo que era una coincidencia lo del yerno con adn que piensa al respecto dice que todas estas cosas son coincidencias es un tema astrológico de alineación de los astros pero no coincidencias en pascuales a mí los dientes de leche se me cayeron hace rato bien entonces y miren solamente le voy a decir también la prueba reina de que el gobierno y ángel torres están conchabados además coincidentemente ángel torres fue el único juez al que le invitaron a la rendición de cuentas del presidente ángel noboa y coincidentemente para el tema del enjuiciamiento de ángel torres en asamblea nacional los únicos que votaron a favor del juez ángel torres fue adn bien asambleísta usted usted también una publicación en su cuenta de x no mencionó que el juez torres quedó en evidencia que trabaja para adn y noboa y que se quedó también pues con las ganas de sacarle un millón de dólares y de ver la presa bueno esta condena era entre seis meses a dos años y también una disculpa pública si era ridículo lo que pedía el juez es un analfabeto constitucional al parecer vaya y lea el artículo 128 de la constitución dice que ninguna asamblea será ni civil ni penalmente responsable de las opiniones o acciones que hagan el ejercicio de sus funciones esa es la inmunidad parlamentaria la asamblea nacional no es que me hizo un favor a mí o me dio un respaldo a mí no lo que hizo la asamblea nacional al negarle las pretensiones absurdas del señor torres es respetar el 128 la constitución y así va a pasar no solamente conmigo sino con cualquier otro asambleísta al que pretendan quitarle su unidad parlamentaria por el cumplimiento de sus funciones entonces decirlo así de paso para que cualquier otra persona que no tenga idea de la constitución como es este juez no esté perdiendo su tiempo y no le esté haciendo perder el tiempo a la asamblea nacional que tiene temas mucho más importantes que tratar este tipo de asuntos absurdos bien asambleísta es decir que el caso queda allí ya no hay más para para dar no se quedó con las ganas del señor y adn quedó en evidencia por enésima vez bien asambleísta galarza por otro lado pues también el movimiento construye busca que la asamblea nacional declare como crimen político el asesinato del ex candidato a la presidencia fernando villavicencio y además se acusa al expresidente guillermo lasso de no haber velado por la seguridad pública y específicamente de villavicencio que más detalles contiene este informe que presentó su bancada a ver hay dos informes de la comisión que estuvo haciendo el tema del asesinato de fernando villavicencio el de mayoría que hizo adn con el correísmo cierto en el que se pusieron de acuerdo para decir que no hay autores intelectuales y que la muerte de fernando fue producto de delincuencia común que estuvo en hora incorrecta el día incorrecto y que le llegó por ahí un avance y que no hay autores intelectuales lo que me parece absurdo porque todos sabemos que lo de fernando fue un asesinato y fue estiloticariado el informe de minoría establece que el asesinato de fernando villavicencio fue por motivaciones políticas debido a las denuncias que presentaba fernando y que incluso hasta hoy después de muerto la justicia le sigue dando la razón ahí está purga ahí está metástasis ahí está gumbo y otros temas más entonces los asambleístas del presidente de nenovoa y los asambleístas del expresidente rafael correa se pusieron de acuerdo para conseguir los votos suficientes para que pase el informe de mayoría y lavarle la cara a los autores intelectuales que de esa manera ellos se queden en impunidad y que no se vayan presos por haber contratado sicarios para asesinarle a fernando villavicencio yo rechazo eso de del ex presidente correa probablemente era de esperarse pero del presidente novoa que se junte al correísmo para lavarle la cara a los autores intelectuales me parece un poco miserable de su parte porque si fernando villavicencio no fallecía él no sería presidente en este momento y hasta me hace pensar mal me hace pensar mal que los asambleístas del presidente daniel novoa por órdenes del presidente daniel novoa no permitan que se sepa quiénes fueron las personas que mandaron a asesinar a fernando villavicencio por supuesto y ya mismo cumple pues un año este hecho y realmente ha quedado aún en la impunidad por supuesto y este tipo de acciones tampoco ayuda a que se pueda en justicia juzgar a los autores intelectuales del asesinato al fernando porque los autores materiales o ya están muertos o ya están en el proceso pero los autores intelectuales están por hondos por ahí y por eso es que a mí demasiado que adn delincuencia común ya vamos a tener la próxima semana un pleno presencial donde van a ver a un asambleísta de la bancada de gobierno diciendo con su boca que es delincuencia común bien asambleísta por otro lado pues también hay expectativas sobre lo que sucederá en la asamblea debido a la campaña electoral si pues confirma o no el presidente de la asamblea asamblea jerry cronfle su precandidatura no será que el correísmo ya asume por completo pues la asamblea o cómo ve la situación el panorama actual a ver el nuevo ismo y el partido social cristiano le dieron la primera vicepresidencia de la asamblea nacional al correísmo por lo tanto si el presidente cronfle se postula como candidato a la presidencia de la república tiene que renunciar a su cargo de asambleísta porque al ser un cargo distinto al que estaría optando o postulándose no debe solamente pedir licencia sin sueldo sino renunciar entonces al momento en el que henry presidente henry cronfle renuncie quien va a presidir y dirigir la asamblea nacional es el correísmo por decisión del nuevo ismo y del partido social cristiano que fueron ellos los que le dieron la primera vicepresidencia de la asamblea nacional al correísmo ana y cómo va el proceso de las denuncias que presentó construye contra el ex ministro del correísmo jose serrano quien ha mencionado en este noticiero que ustedes son funcionarios corruptos o sea lo que puede decir el señor jose serrano me resulta indiferente no tiene la calidad moral para jugar a nadie no solamente me refiero a nosotros es una persona que no solamente ha sido señalada en la justicia nacional sino también en otros temas que se han estado dando en eeuu y él el papel que ha tenido en eeuu básicamente para poder estar ahí desde el desoplón y como conocía a todos esos temas bien asambleísta ya un poco para ir concluyendo no qué planes tiene para seguir adelante como legisladora a pesar pues de las presiones y las querellas en su contra yo estoy enfocada en mi trabajo como legisladora soy una de las asambleístas que más proyectos de ley ya presentado en esta función legislativa una de las asambleístas que tienen más acciones de fiscalización en esta función legislativa estoy concentrada en eso realmente no tengo tiempo que perder en las pretensiones absurdas de personas que claramente tienen una agenda servil en el tráfico de influencias que establecen los operadores de gobierno con la gente que tiene precio porque el gobierno no solamente ha operado en el ámbito de la justicia sino también ha ido organizando un bloque legislativo y con los asambleístas que fueron electos en principio con el presidente y otros asambleístas que tuvieron precio y que son los que manejan en sus provincias y en sus provincias todo mundo lo sabe bien ocho de la mañana y cuarenta y nueve minutos agradecemos pues la entrevista y su tiempo asambleísta galarse gracias muchísimas gracias a ustedes quedamos un poco mareados con con la entrevista que se ha movido un poco la cámara mil disculpas en todo caso estamos siempre a las órdenes que dios les bendiga mucho a ustedes y por supuesto también muchas bendiciones a todas las personas que nos han acompañado en este diálogo un abrazo igual bueno ahí estábamos con la asambleísta ana galarsa del movimiento construye precisamente para hablar sobre la coyuntura política actual y